Hay una definición que viene de la Organización Mundial de la Salud que nos indica que salud mental es cuando la persona funciona en su total capacidad con todo su potencial en una forma constructiva para su familia y para su comunidad. Entonces estamos hablando de cuando la persona se adapta a la sociedad, a los grupos, cuando la persona aporta a estos grupos también. ¿Cuándo hablamos de enfermedad mental o cuando hablamos de problemas emocionales? Porque la enfermedad mental no se presenta en una forma intensa al inicio, se presenta en una forma muy sutil. Son conductas que van un poco fuera de lo que antes era en la persona o como antes la persona se comportaba. Entonces cuando empezamos a ver esa variación y empieza a traer problemas, como la persona se relaciona con el resto, es cuando los padres tenemos que ponerle atención. Por ejemplo, niños que antes se han llevado muy bien con otros niños o niñas en las escuelas o jovencitos y de repente empiezan a pelear mucho, a ser muy conflictivos o a ser muy aislados o de repente hablando mal o respondiendo mal a los profesores o a los padres, no obedeciendo las reglas. Eso no quiere decir que si uno no obedece las reglas necesariamente tiene problemas de salud mental, pero cuando es constante y es muy obvio y a veces la conducta pasa más allá de ser algo leve, algo más grosero, algo más conflictivo, entonces sí, amerita tenerle más atención. Es muy importante que los padres se pregunten a sí mismos cuál es la estructura que hay en el hogar con respecto a rutinas. Rutinas no es algo necesariamente malo, al contrario, rutinas puede ser algo muy beneficioso para los jóvenes y los niños, porque los niños y jóvenes necesitan esas rutinas para saber qué va a pasar más adelante durante el día, de esa manera no les crea ansiedad. Y unos niños y jóvenes que tienen un ambiente estructurado y tranquilo, un ambiente calmado, van a tener mejores habilidades para poder adaptarse a la vida en el futuro. La otra es también, no solamente ponerles obligaciones y responsabilidades a los niños, pero también balancear responsabilidades con actividades, digamos, recreacionales. No que tiene que ser una obligación, pero que tiene que ser algo atractivo para los niños, es algo en lo que ellos se sientan que es algo que tienen interés en eso. También tenemos circunstancias sociales, porque es importante que los niños y jóvenes aprendan a socializar y continúen socializando a través de sus vidas. La sociabilidad es algo muy, muy primordial para lo que es salud mental. Muchas enfermedades vienen precisamente de la pérdida de ese aspecto de sociabilización. Entonces, aprender a sociabilizarse sin violencia, aprender a socializar en una forma cordial, en una forma en que uno tenga no solamente respeto, pero además consideración hacia otros y no solamente se ha centrado en uno mismo, pero también consciente de cómo uno actúa alrededor, cómo uno impacta alrededor. Es bien importante para los niños y jóvenes. El nombre de nuestra agencia que se llama la Sociedad de Esquizofrenia no es exclusivamente para personas con la enfermedad de esquizofrenia. Nuestra agencia fue creada hace 30 años por padres de familia que tenían a sus hijos con esta enfermedad, pero ellos empezaron dándose apoyo unos a otros y ahora lo hacemos en una forma clínica. Entonces, tenemos estos servicios clínicos que son breves de consejería psicológica y también tenemos de poder conectarlos con otros servicios para las personas y para las familias que están siendo impactadas por esquizofrenia y otras enfermedades psicóticas. También tenemos servicios para jóvenes como, por ejemplo, tenemos el Sound Off, que es un programa para los jóvenes, para envolverlos en que ellos empiecen a abogar y empiecen a tratar de erradicar el estigma conectado con la salud mental. Entonces, esperamos poder llegar a los jóvenes hispanos para que ellos también tomen esta causa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!